Un diseño de colores vivos, diferentes figuras y una historia, la de la arqueóloga y divulgadora científica Marga Sánchez Romero, que protagoniza un nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia. Pero estoy absolutamente maravillada porque además yo trabajo mucho con temas de mujeres y de infancia y entonces me parece que son los que hemos olvidado en el discurso histórico y me parece que hay que recuperarlo y hacerlo y que las niñas y los niños desde muy temprana edad estén viendo que se puede generar ciencia sobre esas personas que también formaron parte del pasado y a la que normalmente no ven ni en sus libros de texto ni en los museos, pues es muy importante. La inauguración del mural fue toda una fiesta para la comunidad educativa del Colegio La Alveredad de Valencia. Estudiantes y profesorado conocieron en primera persona tanto a Marga como a la creadora del diseño, la artista mallorquina Laya Fernández Pacheco. Ella simplemente quería introducir las cosas como más puntuales que sorprenden de la investigación de Marga que son como que las mujeres en la prehistoria también cazaban, no solo los hombres y como darle importancia a la maternidad, a las mujeres que cuidaban de otras personas y de los niños. Con este, el proyecto Dones de Ciencia suma ya 37 murales que visibilizan a mujeres de referencia nacional e internacional desde 2019, un proyecto de la Universitat Politècnica de València y València Innovation Capital que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.